Epa, vale, yo soy el chamo Esta canción es para las nenas que no tienen pena Hey, remix, a la cuenta de tres suelta el mamo Para ver cómo mueven sus caderas Yo quiero una chica Bien mala, que mueva bien duro esa carga Si es que hay una entonces pues que salga Que yo quiero ver cómo baila Bueno, aquí hay una de las chicas que les gusta el reggaetón así Bien merengoso, bien rimpiado Vamos a hacer un movimiento hasta abajo bien riquiquito y suave Vamos mamita Y ahora vamos para arriba Y ahora sacude Yo quiero una chica bien mala Que mueva bien duro esa carga Si es que hay una entonces pues que salga Que yo quiero ver cómo baila Epa, vale, este ritmo se hizo para gozarlo Para bailarlo y disfrutarlo Como tú quieras, vale Soy el chamo Soy el chamo Hey, remix, dale mambo Epa Ricky Quinto Pa' que muevan la cintura, mami Y ahora vamos para arriba Vamos que yo te quiero ver Que es lo que tú puedes hacer Cómo lo vas a roger Movimiento de cadera me van a enloquecer Por esto te quiero ver Para a la cuenta de Puta Pay, pay, pay Sacúdelo, 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 sacúdelo Yo te vi, no que no Ahí te vi moviendo la cadera y la cinturita Te gustó, yo sé que te gustó mami Vienes marketing y el chamo Hasta la próxima